Hola a todos y todas. Escobir frutas de temporada y de la región puede ser de lo más ecológico que hacemos en la cocina. Hoy estamos con... Hola chicos, yo soy Diana de Aventuras Frutales y hoy vamos a aprender a hacer dos recetas con mango. El día de hoy vamos a estar haciendo dos recetas. ¿De qué se tratan estas recetas, Diana? Bueno, las dos recetas son súper sencillas, con pocos ingredientes. La primera es el pie de maracuyá y mango y luego vamos a hacer un aderezo de aguacate con mango también. Bien, súper sencillas, pocos ingredientes y la verdad que están riquísimas. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser polvo de hornear, canela, nuez moscada y clavo de olor, avena integral, linaza, azúcar crudo, maracuyá y mango. Esperen, me hace falta un mango. ¡Santiego! Listo, ¿cuáles son entonces los pasos, Diana, para la receta? Bueno, vamos a mezclar todos los ingredientes. Tres tazas de avena integral, media taza de azúcar crudo, una cucharada de linaza, una cucharadita de canela, nuez moscada y clavo de olor. Y por último, vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear. Ahora te voy a poner a trabajar. Ocupamos tres tazas de agua. Ok. Muy importante, hombres, involucrense en la cocina porque es muy aburrido un hombre que no cocina o que come siempre lo mismo. Y entonces después de estas tres tazas de agua, ¿qué pasa? ¿Esto es todo? Sí, la receta es súper fácil. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes y lo vamos a dejar reposar por dos minutos para que la linaza se pueda activar y así va a amarrar todos los ingredientes. Bueno, Santi, ahora tu trabajo va a ser agregar esta mezcla al molde que está previamente engrasado. Pusimos a hornear la mezcla por cuarentena.